¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no sé qué se piensa, que se piensa que se ha movido algo estando en el avión Vale chicos, vamos a llegar a un restaurante para comer Y una cosa curiosa de aquí es que no hay euros, son coronas Aquí estamos mirando la carta por ejemplo del restaurante Como podéis ver, 225 coronas, 165 y lo que estará aquí yo, con la calculadora, dividiéndole entre 26 Porque cada 26 es un euro, para saber más o menos cuánto cuesta en conversión a euros Vamos a probar la comida, que es una de las cosas más importantes que parte de mí de un país Así que, a ver qué tal está Vale, mirad la mano Lo que sí que he podido apreciar ha sido que en las calles de lo que es Praga y lo que es este país en sí Uno, son muy bonitas porque al final lo que veis es eso Yo soy mucho más de estos ambientes así como europeos, más sombra, más lluvias, más épocas frías Yo soy mucho más de estos ambientes muy calurosas o playas o tal Pero me recuerda mucho a cuando estuve hace un par de años de intercambio en Holanda Es un ambiente muy parecido aquí, el de República Checa Que es un ambiente que a mí me gusta bastante, la verdad Pero la verdad que lo noto que es así como muy parecido Pero de momento me está flipando Así que vamos a seguir conociendo la ciudad y la historia de aquí Porque según me han dicho mis suscriptores, está muy muy guay Pues me he dado cuenta que aquí en Praga hay un montón de cafeterías y todas súper súper chulas O sea, cafeterías que yo voy a visitar normalmente en Zaragoza Cuando quedo con alguien o cuando quedo a hacer una reunión o cualquier cosa O trabajar con el portátil simplemente Creo que en algunas cafeterías sí que son como mucho más millennial Con cafés muy guays, con la cheta vena y tal, cosas así raras Y por ejemplo me he dado cuenta que aquí es una ciudad en la que hay un montón de cafeterías Todas con una historia detrás, todas con una decoración súper emblemática, súper individualizada Y la verdad que a mí me encanta, o sea, es un sitio Las cafeterías son sitios de reunión, de trabajo, de pasárselo bien, de no pasárselo bien, de trabajar Que a mí me gusta mucho eso, ¿no? Entonces a mí una cafetería guay me parece más importante una cafetería chula o cafeterías buenas Antes que restaurantes guays Así que nada, sigo aquí el turista español por el mundo Y si queréis vlogs así chicos, decidmelo por los comentarios, darle like y suscribiros Y me encanta vloggar aquí porque como nadie me entiende Puedo hacer absolutamente lo que me dé la gana Así que Fijaros chicos, o sea Aquí tenemos perlas, perlas en plan comestibles Porque al final estamos en una tienda de dulces Fijaros, eh, perlas Wow Chicos, en un principio la gente todavía está esperando porque cada hora pasa algo, no sé el qué ¿Qué pasa? Exactamente Poned en los comentarios si estáis hartos de que Sergio empiece las frases con chicos Conte cuántas veces digo chicos en un vídeo, se lleva, no sé, se lleva un abrazo mío Al que no le guste que empiece así que lo ponga, que le daré like No, pero qué hace mamá, cada hora Tienen que salir unos muñecos de arriba, pero no lo sé Vale, pasa algo en esta torre Así que bueno, no sé si vamos a esperar a verla o no Pero vamos, esa es la cosa, aquí hay mucha gente Ahora mismo en Zaragoza son las fiestas del Pilar Es decir, es un periodo en el cual es festivo Pero semana que viene de clase Y así va a estar aquí cinco días Ahí el título del vídeo Entonces, claro, ¿qué pasa? Siempre lo que hacemos es venir en estas fechas Porque aquí en Zaragoza se llena un montón la gente en las fiestas del Pilar Porque son las fiestas de nuestra ciudad Entonces, aprovechamos las fechas para En vez de irnos de vacaciones en verano Nos vamos de vacaciones en las fiestas del Pilar Para así, hay más gente en nuestra ciudad Nos vamos de ahí, disfrutamos de otras ciudades Otro clima, más frío, menos calor Y todo guay Que bueno, la semana que viene habrá clases Pero para eso tienes los contactos y a los amigos Para que te cojan apuntes cuando tú no estás Y luego os los pasáis Y os da tiempo a llevar todo el día Así que chicos, nos vemos chicos Adiós chicos Pasamos de lo rústico de aquí Y la ciudad antigua A, así que de repente estamos en Nueva York Hola Ah, por cierto, puestos de estos así de comida De crepes, rulos de chocolate y tal Hay un cojón Seguramente que haga algún día uno de estos Buah, qué chulo tú Fijaros Esto que es una especie de avenida importante aquí en Praga Visitaremos todo eso En verdad me mola, me mola bloquear aquí Comunicados sinceros todo Porque la verdad es que es flipante Pero lo que os digo Un cambio radical de moderno Y así en plan Ciudad de... De capital así tocha Moderna Con barrio antiguo Todo más gótico Más... No sé Me mola Vale chicos Para finalizar el primer día Estamos comprando ya Algo de comida Que vamos a necesitar para estos días Me estoy dando flipando con los precios Y con productos Pero bueno Quiero hacer un vídeo más Más enfocado a la alimentación aquí en Praga Cómo se comen en estas zonas de Europa Porque la verdad que hay detalles Que me llaman bastante atención A la hora de hacer volumen Por ejemplo aquí Se me ocurre O para hacer dietas Sería enfocadas al fitness Lo cómodo y barato que puede ser Bueno Un vídeo específico Eso se haré todo explicado al 100% Esperamos Ya volvemos a casa Y cerramos el día Porque la verdad es que estoy reventado Pensad que yo he dormido dos o tres horas No me doy nada más Así que nada Vamos a ir para casa ya Y cerramos el día Vale chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el primer día en Praga La verdad que hay un montón de cosas por ver Y un montón de cosas que os tengo que enseñar Hemos estado en supermercados Queremos ir a un fin de los nuestros próximos días Así que tengo que agarrar todo eso para vosotros Y que lo vayáis viendo Así que si no estás suscrito Asegurado que estás suscrito abajo Para no perderte ningún vídeo Y aparte para estar unido a la familia Anatolia Student Ya sabéis La familia más fuerte de Youtube Y nada chicos Como siempre Os veo en el próximo vídeo Que va a ser dentro de poco Ya sabéis que estamos metiendo En frecuencia de dos o tres vídeos a la semana Todas semanas A muerte Y nada chicos Como siempre Os veo en la próxima Y hasta entonces Hace el cambio Adiós Por cierto El apartamento es una la pasada Lo veréis en próximos vídeos Muy atentos El apartamento es una la pasada Y nada chicos Y nada chicos Y nada chicos